Hoy es lunes, inicio de la semana, aunque no la semana laboral, pero aquí estamos en Noticias Su Mundo para informarles sobre todo lo acontecido hoy en el país y en el mundo. Vamos con los titulares. Leonel encabeza masiva marcha con juventud de la fuerza del pueblo. Mariotti llama mentiroso al presidente Abinader. La diputada dice hay que legislar en favor de la población. En silencio se mantiene la guayiga. Y Blinken ofrece ayuda en Israel para rebajar tensión. Iniciamos hoy con el expresidente Leonel Fernández que insistió que los dominicanos no pueden dar su brazo a torcer para una posible modificación a la constitución por presiones de organismos internacionales. Martín Severino con el informe. Al encabezar una masiva marcha donde acompañó este lunes a la juventud de su partido en una movilización cívico-cultural, Leonel Fernández ofreció importantes declaraciones. Hay quienes se han atrevido desde fuera a exigirnos modificar nuestra constitución para establecer un sistema de otorgamiento de nacionalidad que nosotros los dominicanos no estamos dispuestos a tener. No cedemos a las presiones de que tengamos refugiados en el territorio de la República Dominicana si no lo decidimos nosotros. El presidente de la Fuerza del Pueblo aseguró este lunes que es en la juventud dominicana donde se encuentra el futuro de la nación, tal y como ha sucedido siempre en la historia dominicana. Y lo nuevo tiene que sustituir y ocupar su lugar. Y los jóvenes como nueva generación siempre han sido el motor del cambio en toda sociedad y muy especialmente en la República Dominicana. Fernández se pronunció en estos términos al encabezar un desfile cívico-cultural que inició en el Parque Colón y culminó en el altar de la patria por el día de la juventud y el 210 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Seguimos hablando de política y es que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, acusó al presidente Luis Abinader de haberle mentido a los jóvenes dominicanos durante un evento con motivo del Día Nacional de la Juventud. Víctor Erasme con los detalles. Según el secretario general del PLD, Abinader no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo a la juventud del país en la campaña electoral pasada, por lo que lo calificó como un gran mentiroso. Mentiroso. Sinónimos. Digan duro. Engusero. Engusero. No se oye. Engusero. Engañoso. Engañoso. Falaz. Falaz. Farsante. Farsante. Mengás. Mengás. Cuentista. Cuentista. Charly Mariotti apeló al tema más reciente de la cantante colombiana Shakira para expresar lo que le dirá el electorado dominicano al PRM en las elecciones del 2024. Tanto que te la daste campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. bilбка. Sorry baby, sorry baby. Hace rato que yo de vivo para ese gato. Este país no es para novatos. Se lo está cantando a Luis Abinader. De su lado, Francisco Javier García, encargado de la campaña del candidato del PLD, Abel Martínez, restó credibilidad a una encuesta publicada recientemente que coloca al actual alcalde de Santiago en tercer lugar de cara a los comicios de 2024. Más estrategia. La última vez que esa compañía publicó una encuesta fue en el 2016. Y oigan qué capacidad van a acertar. En el acto con motivo del Día Nacional de la Juventud, que se celebró en la Casa Nacional del PLD, participaron cientos de jóvenes dirigentes y militantes de esa campaña. Y la diputada por la fuerza del pueblo, Juliana O'Neill, aseguró que el deber de los congresistas es legislar en favor de la población. Yo no creo en la presión. Yo creo en el correcto tiempo de estudiar. Yo creo en la evaluación. Yo creo en el debate de ideas. No en aprobar algo porque se está acabando el tiempo y hay que hacerlo rápido. Entonces yo apelo a la conciencia, a la responsabilidad de esos legisladores. El próximo 15 de febrero vence el plazo solicitado por el Poder Ejecutivo para la extensión de la legislatura. La incertidumbre y la impotencia continúan reinando en el barrio El Progreso, en el Distrito Municipal de La Guayiga, tras cumplirse una semana de la desaparición de una pareja de esposos sin que se conozca su paradero. Martín Severino con el reporte. Las informaciones ofrecidas por la Policía Nacional sobre este caso indican que la joven pareja desaparecida había sido captada por las cámaras de seguridad cuando abordaban un vehículo desde el municipio de Pedrobrán hasta la cañada de Guajimí en el sector de Herrera. En La Guayiga, los vecinos de los desaparecidos se niegan a ofrecer declaraciones. Y es que este silencio de la comunidad es porque supuestamente Luis Miguel Jaques Rodríguez cuenta con varias fichas en la Policía Nacional. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Continuamos con el tema porque la Policía Nacional profundiza las pesquisas en torno a la desaparición de la pareja de esposos Luis Miguel Jaques Rodríguez y Elizabeth Almirante Pacheco, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 23 de enero. Por el hecho ocurrido en la comunidad La Guayiga en Pedrobrán, la uniformada continúa interrogando personas y revisando cámaras de video de vigilancia de la zona, según precisó el vocero de la institución, Diego Pesqueira. Hasta el momento se han realizado varios levantamientos de cámaras de video vigilancia instaladas tanto en la periferia de esta vivienda como en lugares que están en la periferia. De igual forma, varias personas han sido entrevistadas en busca de alguna pista que permita esclarecer la forma como estas personas lo salieron. De acuerdo a fuentes extraoficiales, Jaques y Pacheco habrían implementado un esquema de estafa tecnológica. Y tras medidas implementadas de carácter migratorio para evitar el tráfico de personas a través de la denominada Vuelta por México y el uso de Guatemala como puente para llegar a Estados Unidos no parece ser opciones viables. Martín Severino aplía. La llamada Vuelta por México, que desde hace varios meses llevó a dominicanos a cruzar la frontera por ese país para llegar a Estados Unidos, no representa ya una opción prudente. No soy bobo, eh. Dime tú, ha bobiado todo el mundo. Ya, el cabello de su diligencia no lo va a poder hacer. Se jodió todo. Eso está difícil ahora. Aquí lo que tenemos que echar para adelante todo el mundo ahora y trabajar con cabeza. Y en verdad evita esos riesgos de estar viajando ilegal. Si ya la Vuelta se cayó, que se queden en su país. Claro. Ciudadanos dijeron que el éxodo de dominicanos a través de esa vía se debe al abandono del gobierno y a la falta de oportunidades. Por eso no hay ni que preguntar a los maestros. Aquí nada más hay oportunidades para la delincuencia y para tapar las cosas malas. Ellos están claros. El país quisiera irse entero. Es entero para México. Porque es que aquí no hay nada. Tú vas a la universidad, hay mucho estudiando, pero se gradúa. Mira, hay uno que es abogado y es peluquero en la acera. Entonces no entiendo eso. Pero hay un problema que los jóvenes ahora mismo quieren la cosa fácil. Y ese es uno de los problemas que está pasando. A esa situación se le suma la decisión tomada por las autoridades de Guatemala que obliga a los ciudadanos dominicanos a tener visa para ingresar a su territorio. Martín Severino, Noticias Su Mundo. La Secretaría de Salud Pública reportó 25 casos nuevos de COVID-19. De estos, 11 corresponden al Distrito Nacional, 4 a Santo Domingo y 2 a Santiago. En las últimas 24 horas no se han reportado fallecimientos. El número de muertes por la pandemia en República Dominicana se mantiene en 4,384. Estos nuevos casos son el resultado de 938 muestras procesadas en las últimas 24 horas. Con regocijo y alegría han recibido en Villa Liberación la vacunación contra el cólera para evitar la propagación de la enfermedad en esa zona. Martín Severino nos cuenta más. Y es que tras la intervención de las autoridades de salud pública y las labores de limpieza y vacunación que se llevan a cabo, los moradores dijeron sentirse agradecidos. Está todo bien, ellos están previniendo el cólera, están tratando de hacerle una limpieza y de poner a la gente a que por lo menos se acostumbre a la limpieza, a la higiene para evitar el cólera. Me siento bien, es decir, porque están trabajando, están trabajando, es decir, con la limpieza. El barrio está diferente porque se mantiene la calle limpia, la situación que está haciendo salud pública se ve satisfecha un 100%. En la carpa de vacunación ubicada en el centro de atención primaria del barrio, la inoculación continúa a buen ritmo. Tenemos búsqueda activa, contamos con una brigada de 150 personas. Realmente los casos se han reducido, está todo controlado. Ayer solamente recibimos un solo paciente con síntomas de patología, diferentes patologías, y hasta ahora todo está controlado aquí en Villa Liberación. Pese a la buena asistencia de los ciudadanos, las autoridades de salud pública reiteran el llamado a los comunitarios para que acudan a vacunarse. Martín Severino, Noticias Su Mundo. A propósito, Salud Pública reportó siete nuevos casos de cólera, entre ellos seis dominicanos, cuatro hombres y dos mujeres, residentes en Villa Liberación y Los Solares del Almirante en Santo Domingo Este. Los masculinos, los pacientes masculinos, poseen las siguientes edades, 66, 41, 35 y 23 años, en tanto que las mujeres son de 47 y 22 años. El séptimo caso es importado y corresponde a un paciente de nacionalidad haitiana de 47 años. Los pacientes fueron ingresados entre el 26 y 27 del mes de enero, luego de presentar diarrea acuosa y blanquecina, acompañada de vómitos. Sostienen la institución que desde su ingreso al centro de salud fueron hidratados para proceder de inmediato a tomar las muestras coprológicas, resultando así positivo al cólera. En el barrio La Surza, en Santo Domingo Este, más de 200 personas han recibido la vacuna contra el cólera. Con esta medida preventiva, las autoridades sanitarias buscan evitar la presencia de nuevos casos. Martín Severino con los detalles. Desde la unidad provisional que montó Salud Pública en el barrio, parte cada día el personal dispuesto para esa tarea, a visitar casa por casa en La Surza para administrar el biólogo. Están captando el mensaje, muchos padres están viniendo con su niño. Por el momento llevamos ya 270 vacunados. Mireles aprovechó la presencia de Noticias Su Mundo para llamar a los comunitarios de La Surza que no se han vacunado a que acudan a la carpa ubicada en la barriada para que reciban la inmunización. Que se sigan higienizando, que mantengan totalmente alejados del río, que vengan, que acudan al llamado que se les está haciendo para que vengan a vacunarse, que es lo más factible para prevenir el cólera. Salud Pública informó que desde hace dos semanas no se reportan nuevos casos de cólera en el barrio La Surza. Martín Severino, Noticias Su Mundo. La locutora y médico dermatóloga ganó la presidencia del Colegio Dominicano de Locutores donde se desempeñaba como directora administrativa. Tony Luna, quien era candidato a la presidencia de una plancha, quedó como vicepresidente. Roy Cordero, director de finanzas. Raúl de la Cruz, director de prensa. Emanuel Flores, secretario general. Y Leica Calderón, directora de organización. Tenemos una misión, fortalecer el gremio, unificar a todos los locutores que andan dispersos y estar donde esté el problema de un locutor, estar uno de nosotros. Si así lo hicieron, ustedes saben que esa población y los que no están aquí hoy lo van a apoyar. Y si no, esa misma población y los que no están aquí hoy, entonces los castigarán. Felicidades y bienvenidos. Un saludo a todos. Mireia Haas es miembro fundadora del Colegio Dominicano de Locutores desde el año 2011. En torno al anuncio del Ministerio de Energía y Minas de modificar la ley minera, pieza legislativa vigente desde hace 50 años, la presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores, AdoExpo, Elizabeth Mena, destacó la necesidad de que esa pieza incentive la inversión extranjera en ese campo. Mena explicó que la minería en República Dominicana es un sector que tiene un gran potencial de crecimiento. Y los precios de los productos de consumo masivos se mantienen por las nubes y esto genera quejas e inconformidad entre amas de casa y también comerciantes. Veamos la historia con Martín Severino. La libra de carne de cerdo se despacha a 160, la de pollo a 80 y la de res a 165. Los precios de los embutidos continúan por las nubes, generando múltiples quejas de los compradores. La carne está carísima todavía, el pueblo no quiere bajar, la carne está altísima. Bueno, como vendedor les voy a decir la realidad, yo no hay nada, esto está frizado por todos lados, es un chingo de 20 y mira cómo está la cosa, está frizado, la cosa no está buena, mi niño, se lo digo de corazón que yo soy viejo aquí, yo tengo más de 10 años en esto aquí. Para arriba todo, todo está acá. Los precios ahora mismo están variando, porque usted sabe que no hay un control de nada, aquí uno vende a un precio, otro vende a otro precio. Amas de casa dijeron que el alto costo de la vida y otras dificultades afectan los pequeños presupuestos familiares. Todo está caro, para uno pueda comprar un chingo, tiene que venir aquí obligatoriamente, porque los precios están caros. ¿Todo más? Sí, los precios están altos. Bastante caro, bastante caro, todo muy alto. Altísimo, muy alto, todo por la nube. Pensábamos que todo el gobierno iba a mejorar la cosa, pero hemos empeorado la cosa. Consideran que es urgente la intervención del gobierno para que los productos comestibles bajen de precio. Martín Severino, Noticias Su Mundo. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, entregó 90 mil plantas de coco de alta calidad a asociaciones y productores de las regiones de Enriquillo, el Valle y el Nordeste del país, con el objetivo de potenciar la recuperación de este cultivo y reforzar la tradición agrícola de las comunidades. Ernesto Trinidad, con el informe en las finanzas. Las plantas con un valor de más de 21 millones de pesos fueron entregadas por el director del FEDA, Edmilio Galván. La primera frase del Plan Nacional de Relanzamiento del Sector Coco de República Dominicana consiste en la entrega de 500 plantas a cada productor de la variedad enano brasileño o alto del Atlántico, con el objetivo de fomentar entre 35 y 50 tareas por productor capacitado. Además, se entregaron entre 50 y 150 plántulas a emprendedores y jóvenes para motivar la siembra. De renacer como productores y como una provincia y una región de producción de cocos. Crean en este proyecto, apoyen en este proyecto y cuente con nosotros siempre para levantar el ánimo, la moral y la economía de la región de Enriquillo. Vamos con otro tema, y es que un equipo encabezado por el gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del este, Andrés Porte se reunió con autoridades locales y líderes comunitarios del municipio Santo Domingo Este y tocaron temas como eficientizar el servicio energético que reciben. La gerencia de Deeste escuchó las inquietudes y solicitudes de dirigentes comunitarios de todo el municipio, residentes en su casco urbano, incluidos sectores como Alma Rosa, San Vicente de Paúl, Carretera Mella, Charles de Gaulle, Los Tres Brazos y la franja de la autopista Las Américas. Concluimos con esta información, y es que el presidente Luis Abinader destacó la trascendencia de los agentes de viajes, tour operadores y cadenas de cruceros para el turismo dominicano, por lo que este sector representa para la economía. En un encuentro con tour operadores, agentes de viajes, líneas aéreas, cadenas de hoteles y ejecutivos de cruceros en Miami, Florida, el mandatario agradeció la confianza depositada por ellos en el país y dijo que lo mejor del turismo en la República Dominicana está por venir. Yo creo en el desarrollo turístico que puede llegar a todos los sectores, que puede llevar a los que desarrollan hoteles, a todos los empleados de los hoteles, pero que también va a llegar a todas esas personas que ustedes vieron en las playas, a los taxistas, a los que producen productos agrícolas, a las industrias dominicanas que entonces sus productos llegan a los hoteles. Con relación a Punta Cana expresó que es una locomotora que no se detiene que en los próximos días contará con un parque de diversiones, nuevos campos de golf, proyectos hoteleros e hipotecarios que se extienden hasta Miches. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. Y así concluimos esta emisión estelar de Noticias, Su Mundo. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches. Su Mundo TV